Ya no hay lugar donde esconderse para uno de los narcotraficantes más buscados por el FBI, ni siquiera en las montañas de su estado natal Sinaloa en México. Rafael Caro Quintero, quien una vez fue el principal proveedor de heroína cocaína y marihuana de los Estados Unidos, finalmente ha sido capturado. Se lo acusa de haber matado al agente de la DEA Enrique Camarena, apodado Kiki, un oficial estadounidense cuyo cuerpo fue encontrado con señales de haber sido torturado un mes después de su desaparición en 1985. Quintero había comenzado a cumplir una pena de 40 años por el asesinato, pero en 2013 una corte de apelaciones anuló el veredicto. Para cuando la Corte Suprema confirmó su culpabilidad, ya había sido trasladado rápidamente en automóvil hacia otro lugar. El exlíder del infame cartel de Guadalajara volvió a una vida de narcotráfico y fue responsable de desatar sangrientas batallas territoriales en el estado norteño de Sinaloa. La estrategia de la DEA y las fuerzas de seguridad mexicanas es deshacerse de las personas que tienen un rango alto en los carteles, pero al hacer esto, solo están creando una especie de vacante para un nuevo líder y no se está resolviendo ningún problema a nivel estructural, lo que da lugar a que los carteles y el crimen organizado puedan seguir fortaleciéndose. El nuevo arresto de Quintero se produjo pocos días después de que el presidente de México se reuniera con su homólogo estadounidense y exigiera avances en la lucha contra el narcotráfico. Un tema que ha sido motivo de tensión entre ambos países durante mucho tiempo. La Armada de México publicó con orgullo una foto del perro de búsqueda que encontró a Quintero. Sin embargo, esta captura tuvo un costo muy alto, ya que 14 personas perdieron la vida al estrellarse un helicóptero durante la operación, suceso que la Armada calificó como un accidente. Caro Quintero, quien se cree que tiene unos 60 años, se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad cerca de la Ciudad de México, mientras espera su extradición inmediata a los Estados Unidos. Para Sky News, informó Sadia Chaudry.